The Island, la miniserie original de Netflix, narra la historia de 10 personas que se despiertan en una isla misteriosa. Nadie recuerda nada y cada uno posee un objeto diferente al resto. Todos buscan saber quiénes son o quiénes eran antes de llegar, qué hacen ahí y por qué están ahí. Esas respuestas las van descubriendo al pasar más tiempo en la isla. Cuando comencé a ver la serie, me dispuse inmediatamente a buscar la similitud entre esta serie y Lost, pero lo único que tienen de parecido es que se desarrollan en una isla. Pero de ahí en fuera no es lo mismo, el concepto es completamente diferente, es más parecido a un capítulo de Black Mirror y alargado en 7 capítulos, lo cual no considero que esté mal, de hecho para ser una miniserie considero que es bastante buena. Tiene una idea original, en algún punto sí puede llegarte a aburrir, pero son muy pocos los momentos. Realmente se intenta centrar en las circunstancias que viven los personajes alrededor de la isla. Ahora toda la parte de introducción a la isla la considero buena, ya que empiezan a tener los primeros desacuerdos, así como el primer herido, el primer muerto y el primer preso. En cierta forma, aunque solo son 10 personas, logran crear su mini sociedad. Lo interesante empieza cuando Chase es capturada por sus compañeros, pensando en que quizá ella había asesinado a Brody, y después despierta en una especie de consultorio en donde no puede moverse. El giro que da a la historia me parece entretenido, ya que se me hace muy parecido a un capítulo de Black Mirror, en el que unas personas son acusadas de abusar a una menor, entonces se les borra la memoria y la gente comienza a hacer de esto un show, en el que los torturan, simulando una especie de persecución. En esta miniserie es lo mismo, ya que las personas que están dentro de la isla virtual, han cometido delitos graves. De hecho, todos son sentenciados a muerte, y ellos, aunque no lo recuerdan, acceden y participan en este experimento, buscando reformarse y obtener su libertad. Conforme más avanza la historia, podemos ver como hay muchas personas detrás de este experimento, personas que están de acuerdo, pero con reservas, y personas que no lo están y buscan sabotear el experimento. Lo que me parece interesante o me intriga un poco, es que si ellos con toda esta tecnología pueden crear un mundo virtual, pueden borrarles la memoria y activarle cuando se les antoje, pueden prácticamente fabricar y manipular su cerebro, ¿por qué no insertar nuevos recuerdos y llenarlos de valores que contribuyen a la sociedad? Digo, es una tondería, obviamente. Si lo hicieran así, no tendríamos esta miniserie, ¿verdad? Pero bueno, en fin, para ser una miniserie, considero que es pasable, que es palomera y la terminas rápido y puedes seguir con tu vida. Aunque es una idea poco escarbada, los pequeños giros en la trama la hacen entretenida. Y bueno, me sigo quedando con varias dudas como, ¿Chase de verdad es vieja? ¿Y qué pasó con el mundo posapocalíptico? ¿O qué continúa para los demás presos? Bueno, ustedes díganme, ¿qué les pareció? Y si les gustaría o no una segunda temporada. De mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Bye.